planteo y te sugiero lo siguiente ante situaciones difíciles ante situaciones que finalmente llevan esa carga de desilusión de traición entonces que el amor hacia ti sea mucho más grande que aquello que te han hecho esa es la clave ¿saben por qué finalmente una situación como la que estoy mencionando hace pedazos el alma de una persona por una razón porque el sufrimiento o incluso el resentimiento es mucho más grande que el amor hacia sí mismos entonces por eso lo que estoy compartiendo hoy es una ruta poderosísima que te puede llevar a la luz a la felicidad a la armonía, a la superación donde incluso puedes revisar hacia atrás y decir oye viví esta desilusión tuve esta traición me dieron la espalda pero mira a través del aprendizaje a través de mi proceso de concientización de superación hoy estoy más fuerte hoy tengo más sabiduría hoy tengo más conciencia volteo hacia atrás volteo hacia atrás y digo hoy estoy en un punto de conexión hacia mí de amor de conciencia que ahora algo así ya no me lastimaría tanto porque ahora traigo un soporte interno de amor mucho más grande eso es diferente a lo que en general viven algunas personas alguna desilusión alguna traición esa luz que llevaban se hace más pequeña y ahora ante cualquier detalle ante cualquier situación salen lastimados en la vida en el camino de vida lo que todos debemos de saber es que hay que aprender el arte desde la conciencia para poder ponernos en el primer lugar en cuanto a la escala del amor porque generalmente hemos crecido con una visión distinta en donde en la escala del amor estamos en segundo tercero cuarto o en ocasiones en último lugar en donde para ti primero puede ser tu pareja tus hijos tu papá tu mamá incluso tu trabajo pero al final estás tú eso significa que si tú estás al último lugar en la pirámide del amor entonces cualquier situación que se presente en tu vida de adversidad de desilusión como estás hasta el último lugar entonces no tienes ese blindaje que te ofrece la energía del amor y por esa razón todas las personas que están en segundo plano en tercer plano o en el último lugar en la pirámide del amor cualquier situación les lastima más y qué sucede cuando una persona se encuentra en el primer lugar en la pirámide del amor cualquier situación que se presente en su vida la podrán la podrán la podrán manejar la podrán dirigir de tal forma de que una adversidad incluso la pueden convertir en una ventaja de crecimiento y de superación y ahí es justamente el punto hay que entrarle a esa parte hay que entrarle a ese punto en donde todas las situaciones que se presenten en tu vida sean el trampolín de elevación no el ancla de sufrimiento qué tal Mayela bienvenida qué bueno que estás aquí y por eso clave de claves hay que hacerlo desde la conciencia ponte en el primer lugar en la pirámide del amor esto no es sencillo ya les iré ahondando sobre estos aspectos pero imagínate empezar a darte preferencia a ti en la comida en el descanso en la atención en el tiempo imagina empezar a aparecer tú en la escena de tu propia pirámide de amor donde vayas reconociendo que vales que importas así como el ser más querido que tienes que puede ser tu pareja tus hijos tu papá tu mamá tu hermano tu hermana tu tío tu tía tu abuelo tu abuela imagina empezar a entrar en esta conciencia donde tú también te ubiques en ese primer nivel de afecto y de amor de ti hacia ti yo les platico en algunos talleres que abordo estos temas yo tuve referencias de lo que no debía de hacerse diferente a lo que le estoy compartiendo hoy por ejemplo mi mamá terrenal hacía la pues la la cazuela del guisado repartía a todos los hijos eran muchísimos hijos todos hambrientos todos ahí queriendo más y lo más particular es lo siguiente al final esa cazuela del guiso ya todos los hijos se habían llenado se habían llenado a placer en abundancia pero ella después calentaba aquí en México hay tortillas espero que las puedan ubicar en otros países y entonces lo que quedó en la cazuela lo que quedó en las orillitas ahí pegado mamá calentaba tortillas y empezaba a raspar lo que estaba alrededor de la cazuela y esa era su comida y yo le pregunté bueno no una vez varias veces que lo vi la intercepté la confronté muchachillo le decía ¿qué estás haciendo? pues estoy comiendo sí, sí ya me di cuenta pero ¿qué no tienes? ¿no apartaste tu plato para ti? cada uno teníamos nuestro plato del guiso ¿tú no apartaste tu plato tu guiso y su respuesta fue no y siempre era no yo con esto estoy bien yo de aquí ¿cómo? eso me voló la cabeza ya hasta que entré en el camino del autoconocimiento entendí qué es lo que estaba pasando comprendí qué es lo que estaba sucediendo empecé a cuadrar por qué ese tipo de actitudes porque mamá se ponía al final de la pirámide del amor todos importaban menos ella buscaba el bienestar de todos los demás pero al final si algo quedaba era para ella ese es uno de los fallos que tenemos en el camino de vida pero esto es una línea fina porque se puede meter el ego y cuando se mete el ego entonces en lugar de ubicarte sanamente en la en el pico de la pirámide del amor entonces puede filtrarse el egoísmo el ego el egocentrismo y cuál es ese cemeterio yo valgo yo importo yo merezco pero los demás que se rasquen con sus uñas eso es egocentrismo eso es egoísmo incluso narcisismo y yo no es lo que estoy sugiriendo yo lo que estoy diciendo es ubica o ponte en el pico de la pirámide del amor pero en donde ahí te va ahí les va escuchen bien lo que les voy a decir en donde tú vales tú importas pero al mismo tiempo las personas que están a tu alrededor importan y también valen y es aquí donde ustedes pueden poner en práctica un principio que hace dos mil años dos mil y tantos años un ser de sabiduría compartió hacia el mundo ahí les va todo esto que estoy comentando está basado en ese principio ama a los demás como a ti mismo o como a ti misma escuchen bien ama a los demás como a ti mismo o como a ti misma se dan cuenta es diferente al enfoque de un narcisista es diferente al enfoque de una persona egocéntrica a una persona egoísta donde para esa persona mientras que yo logre mientras que yo gane aunque los demás no obtengan un bien pues allá ellos aquí quien importa soy yo y solamente yo y después yo vean ustedes que distinto y por eso es que esta es una clave de claves que puede cambiar y sanar tu alma como a ti mismo y y